Hola, me llena de orgullo y satisfacción después de tres años desde la última cena. Me llena de orgullo y satisfacción después de la última cena que fue hace tres años que yo, ¿no? ¿Por qué se mueve? ¿Por qué se mueve? No aprendes. No se me. Nada, dar las gracias a todos por estar aquí presentes ahí con nosotros, con esta comida espectacular, con Bruno grabando, como siempre, y sobre todo también con las jarras de cerveza y demás. También agradeceros, agradeceros muchísimo y la gente que nos falta. Agradeceros muchísimo que lo hayáis hecho posible después de tanto tiempo. Estamos en una circunstancia un poquito complicada. De hecho, yo cuando salga de aquí me va a hacer un test. Pero bueno, por la parte de eso, lo que nos quede, lo que nos quede durar, vamos a disfrutarlo todo lo que se pueda y demás. Y sobre todo, muchas gracias a todos por este momento y también... A ver, que Iván está hablando, por favor. La cerveza aquí, la cerveza aquí. Ponme aquí, ya que estás, Menchu. Aquí, aquí, Menchu. Menchu, aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí, dos. Otro más, ya que estás. A ver, por favor, eh. A ver, que está Iván hablando. ¡Gracias! Ponme un poco de espuma. Dale, dale. Bueno, y además, no solamente eso, sino que aparte, que gracias a todos vosotros, yo sigo aquí, sigo peleando, sigo peleando, sigo hablando todo. Pero sobre todo, ya sabéis cómo soy yo, con el tema de los equipos. Y tengo un equipazo con Vero, y tengo un equipazo con Roji también. ¡Vale! 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 Bueno... Y ya dicho esto, no olvidéis que tendremos luego el lunes un curso de mensaje para autólicos anónimos. ¡Vale! 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 ¡Bravo! ¡Gracias!